¿Cuántas preguntas se diría que ha respondido también en estas horas? Hay 18 preguntas que más o menos se han considerado, incluso es bueno que el pueblo perano sepa que el tema de la interpelación es un derecho constitucional de las minorías, porque es una manera de apostar en contra de política. Ahora, en el camino del tema, la censura contra el ministro de Relaciones Exteriores en arriba, parece que iría a lo barrio, ¿qué opinión tiene en este tema? Bueno, sin popularmente amplio, desde un inicio manifestamos públicamente nuestra opinión, nuestro desacuerdo sobre una posible censura contra la canciller, consideramos que es un hecho excesivo, sí son necesarias las disculpas que ha dado el Ejecutivo, sí son necesarias las explicaciones del viaje que hizo el presidente Ullantumala, pero así mismo consideramos que no ha habido ninguna infracción constitucional y que solamente fue un gesto de cortesía. Otro tema también importante que se ha tocado bastante es el nuevo presidente de la Suprema de las Comisiones Constitucionales, Marco Faconí. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en primer lugar, que Marco Faconí ha sido elegido democráticamente dentro de la Comisión Permanente, y hay que respetar esa elección, lo que sí hay que invocarle es que haga un trabajo cero responsable y que cumpla con el trabajo y el encargo que la Comisión Permanente y el Congreso en especial ha encargado. Muy bien, muchas gracias. Palabras de congresista Lecidas Guevara aquí en el Congreso de la República. Informo Mariela Almideña para Radio Institucional.